Te pido que todos los días se han besado Te pido que todos los fieles se han registrado Por tu te pido que vuelvas a un nuevo balón Si lloras con mis ojos cegos y el canto de ti Por tu bien no he sido un santo pero me puedo aceptarlo No solo ven pa' cumplir el hombre que me despusas, vivo yo Ay, roja esta frente y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te aguantas, ojo, que si esta patata te apagas y nos despides Ay, amor, me duele tanto, si me duele tanto No creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Ay, amor, me duele tanto, si me duele tanto Alejandro Sato Ay, amor, me duele tanto, si me duele tanto No creas más en mis promesas, vivo yo Solo de errores se aprende Yo sé que es tuyo mi corazón Ay, amor, me duele tanto, si me duele tanto No creas más en mis promesas, vivo yo Ay, amor, me duele tanto, si me duele tanto Algo le pasó a... A llorar por ti A Alejandro Sanz A Alejandro Sanz A Alejandro Sanz A Alejandro Sanz A Alejandro Sanz